De verdad que todavía estoy en una nube. He llorado mucho después, me he costado muy nerviosa antes, pero estoy muy feliz. No antes más bonito de mi vida. También por la expectación, porque había mucha gente que te quiere y que espera que te lo lleve. Es una película muy importante. Para mí estaba compitiendo con actrices que admiro muchísimo y las he podido mirar al recogerlo y celebrar que me dedico a un oficio que es muy incierto, pero que definitivamente, desde luego, y durante un tiempecito largo no me retiro. Pero como muchas veces pensamos en esto no sé si merece la pena, esto es una inyección de entusiasmo que se sale de lo normal.